Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Instituto Cervantes y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y acompañarnos en esta presentación. Quiero agradecer especialmente la presencia del señor embajador de España, el señor Gabriel Busquets, que nos acompaña y nos honra con su presencia aquí. Muchas gracias, embajador. Y, en fin, decir que en este acto de hoy tenemos un triple motivo de reunión y de celebración. Por un lado, hoy estamos celebrando en España el Día Internacional del Libro y del Fomento a la Lectura. Hace unos instantes hemos realizado aquí en Drotninggatan una actividad, una acción poética de lectura de poesía al vivo y al oído, porque eran susurros al oído de las personas que se han acercado hasta nuestro expositor, hacia nuestro stand. Y en la biblioteca a lo largo de todo el día de hoy hemos dado una flor a todas aquellas personas que han prestado un libro, que han hecho una consulta. Es una costumbre muy habitual en España, especialmente en algunas regiones como en Cataluña o en la mía propia, en Aragón. Y por eso lo hemos traído aquí, porque siempre es un gesto de felicidad, entregar una flor con un libro. Por otro lado, con esta presentación literaria de hoy, abrimos oficialmente la octava edición del Festival de Culturas Iberoamericanas del Instituto Cervantes de Estocolmo. Un festival que recoge representación de las diversas expresiones culturales del ámbito hispánico y que se desarrollará desde hoy y hasta el 17 de junio próximo. Están ya todos invitados a participar. Tienen toda la información en nuestra página web. Van a encontrar folletos muy pronto también aquí en las instalaciones. Y les invito a ello porque realmente la programación de este año es muy interesante y va a resumir muy bien, aunque simplificadamente, claro, la rica y la variada cultura hispanoamericana. Y por último, un tercer y claro y obvio motivo por el que nos encontramos aquí es el lanzamiento y la presentación del libro La Conquista de América, España y el Nuevo Mundo 1492-1600 de nuestra invitada Inger Enquist, publicado por la editorial sueca Natur and Kultur y escrito en colaboración con el historiador español Vicente Ribés Iborra. Quiero hacer mención también en esta introducción al acto de entrega del premio Cervantes, el más importante de las letras en español, a la poeta uruguaya Ida Vitale, otorgado hoy mismo en Alcalá de Henares por el rey de España. Un galardón que vuelve a reconocer por segundo año consecutivo a un autor, en este caso a un autor hispanoamericano, rompiendo así una regla no escrita de alternancia entre escritores españoles hispanoamericanos y un hecho que aunque puede pasar por anecdótico, tal vez para mí lo que hace es revelar la feliz y la aproximación cada vez más estrecha tanto entre España como el ámbito hispanoamericano, la comunión que existe entre ambas orillas del océano. Esta mención me sirve para enlazar e introducir la presentación de este libro, el lanzamiento que personalmente considero se enmarca en un actualísimo y apasionante proceso de revisión histórica de uno de los periodos más decisivos de la historia, de Occidente, como ha sido la llegada de España a América, el encuentro de aquellos navegantes y militares españoles con la población indígena de aquel continente y la exploración y colonización de aquel territorio, lo que para algunos ya es considerado la primera globalización. Como no puede ser de otra forma, los constantes avances de investigación, los hallazgos arqueológicos, la aparición de nuevas fuentes y nuevos testimonios, la elaboración de nuevas teorías por especialistas e historiadores, han hecho que hoy la conquista de América se observe como un fenómeno muy distinto de lo que tradicionalmente se viene haciendo. Hoy conocemos mejor el contexto social, cultural, religioso, étnico y militar en el que se produjo la conquista y creo que podemos y debemos hacer el esfuerzo de cuestionar y analizar si todos los lugares comunes, los clichés, los arquetipos y las simplificaciones que rodean este fenómeno se ajustan o no a la realidad de los hechos históricos. En este sentido, pienso que este libro puede ayudar mucho en esa dirección y estoy convencido de que la conversación con su autora, con Inger, va a resultar muy luminosa, clarificadora y de gran interés para todos. Y aunque se trata de una persona sobradamente conocida por todos, de hecho su presencia aquí no lo ratifica, a pesar de ello me gustaría presentarla como merece y dar unos pocos detalles biográficos y profesionales para recordar su excepcional trayectoria. Inger Enkis es profesora, pedagoga y una de las más sobresalientes hispanistas de Suecia en la actualidad. Es catedrática emérita de español por la Universidad de Luz, donde por cierto aún conserva su despacho, y ha sido asesora del Ministerio de Educación en Suecia, quien todavía hoy sigue recurriendo a ella para consultas y verificaciones puntuales. Inger Enkis se licenció en Filología Francesa, lengua de la que fue profesora, así como de Inglés. Pero no satisfecha con ello, posteriormente hizo su tesis sobre literatura española, doctorándose en Letras por la Universidad de Cotemburgo. Desde entonces ha traducido y publicado estudios sobre autores como Miguel de Unamono, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Fernando Sabater, Eugenio Trías, Vargas Llosa o Juan Goytisoro, entre otros. Requerida al medio mundo y con el otro medio a la espera, su agenda de viajes, intervenciones, congresos, conferencias y entrevistas es realmente abrumadora. Por ello, quiero agradecer muy, muy especialmente, de todo corazón Inger, que aceptaras la propuesta del Instituto y hoy estés aquí con nosotros en el marco de un día tan especial como este, para presentar tu nuevo y último libro. Una obra que para algunos puede sorprender de una persona que se ha caracterizado por su trayectoria profesional como pedagoga, traductora y experta en literatura, pero que sin embargo define perfectamente la inabarcable capacidad de investigación y su disimulado interés por América Latina y España y los vínculos y relaciones históricas que se establecen entre ambos mundos. De hecho, hace algo más de 20 años ya publicó un libro, encuentros y choques culturales Suecia-España-Latinoamérica, también en Natural Culture, que ahondaban las relaciones entre las diferentes realidades panhispánicas. Y ahora sí, vamos a comentar con la conversación, vamos a comentar con esta presentación, pero antes vamos a hacerlo con un vídeo y una sorpresa que hemos preparado para ti, Inger. Espero que te guste. Asignatura a la que he dedicado los últimos más de 40 años de mi vida. Lo que pretendo hacer, ahora mismo con esta nota, es una nota de presentación del último libro y de agradecimiento a las muchas personas a las que debo agradecer su salida. Por supuesto, al Instituto Cervantes de Estocolmo y a su director, don Alberto Gascon, por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, a los posibles lectores suecos, a los que les digo con toda sinceridad que este libro les puede interesar mucho. No lo vean como algo lejano y que no afecta para nada a Suecia. Es de muy rigurosa actualidad. Naturalmente, debo dar las gracias al editor, a la editorial Naturaleza y Cultura. Magnífica editorial y magnífico trabajo de su director, Anders Bergman. No sólo por su magnífico trabajo como editor, sino mucho más allá, por su amabilidad y por su bono vida. Y qué decir de mi colega, coautora, profesora, amiga, Inger Engels. El proyecto fue suyo. Todavía recuerdo aquella comida donde se gestó en el preverano valenciano, en la ciudad de Valencia. Magnífica comida. Y muchas gracias, Inger, por tu infinita paciencia y profesionalidad. El libro trata, como es evidente, del descubrimiento, la conquista y los conquistadores de América. Como ya les he dicho, les aseguro que tiene unas tesis muy novedosas, sin salirse del campo de lo rigurosamente académico. Está todo lo que se dice en él comprobado. Todo tiene su base en los testigos que presenciaron aquellos hechos. Y, como les digo, es el fruto de 40 años de estudio. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado la sorpresa. Quiero dar formalmente la bienvenida. Muchísimas gracias. Insisto en ello, que es un placer y un orgullo para nosotros tenerte hoy aquí. Un libro que, por cierto, no ha salido a la venta todavía, que sale a la venta el próximo lunes. Así, con lo cual, todavía tiene más valor de primicia este evento. Yo quería comenzar esta conversación, que pretendo que sea una conversación, preguntándote por qué con Vicente, por qué con un historiador como Vicente Riles y Borra. Bueno, el proyecto empezó por Anders Bergman, como se ha dicho, que es el editor de la sección de historia de natura o cultura. Él había visto que no había nada escrito recientemente en Suecia sobre la conquista de América y me ofreció el proyecto. Y yo dije, eso me lo tengo que pensar. Esto no lo sé, no lo sé. Y lo comenté en Valencia, en esa comida de la que habló Vicente. Dijo, me han ofrecido esto, estoy dudando. Y él saltó. Esto lo tienes que hacer. Hay tantas medias verdades o mentiras que circulan. Es muy importante que se saque un libro en eso. Y además, con un gran interés por Suecia, si salen mejores cosas en Suecia, eso sería importante. Y empezó después a pensar, después lo vamos a traducir al inglés. Después vamos a traducir a otras lenguas. Esto ya será importante. Y por lo menos ahora está la edición en sueco. Y hemos colaborado entre Vicente y yo. Y él es especialista en México y en Valencia. Y me viene estupendamente para hablar del tema en cuestión. Tengo que confesar que como periodista es uno de los desafíos más fuertes que me he encontrado. Porque por un lado una persona de la talla, de la figura de Inger y por otro no me he podido enfrentar al material. Está en sueco, no hablo sueco, entonces no he podido leer el libro. Lo cual dificulta bastante hacer preguntas aceptadas. De cualquier forma, hay una pregunta que de inicio a mí me gustaría formularte, porque la parte terminológica es muy importante en el fenómeno de la conquista. Y entonces me gustaría saber cómo fue la decisión de elegir ese título, la conquista de América, cuando es un término que hay determinados historiadores que ya comienzan a cuestionar o que prefieren utilizar otros. Me gustaría que hablaras un poco sobre la elección del título. Bueno, hablamos de varios títulos, como es normal, y hablamos de mencionar la palabra de descubrimiento en el título, pero queríamos algo que fuera breve. Y si se habla mucho de descubrimiento, la gente podría decir que aquí se oculta, que fue también conquista. Entonces dijimos que vamos a poner conquista. Y después hablamos también del descubrimiento. Y como subtítulo hablamos de relación España-América-Latina, porque es lo que queremos hacer. Queremos hacer dos cosas, decir qué sucedió, cómo fue posible y cuál fue y cuál ha sido la relación entre América Latina y España. Y solamente durante unos cien años. Así que no es la colonia, sino es la primera fase, porque hay que limitarse. El profesor Vicente habla de las novedades que ofrece este libro en nuestras conversaciones que hemos tenido previamente. Tú me comentabas que una de las cosas que más te ha apasionado de escribir este libro es precisamente la posibilidad de incluir nuevas variantes, nuevas líneas de investigación y volcar en la parte histórica tu trayectoria como pedagoga, como profesora, como investigadora lingüística. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo de conexión de la historia con tu background. Primero, hay mucha investigación nueva que no está incluida en las narraciones más tradicionales. Además, hemos intentado incluir aportes de otras ciencias. Así que, por ejemplo, de la arqueología, la antropología, la epidemiología, etcétera, para insertar lo que sucedió en un marco más amplio. Porque ahora se entiende mucho mejor y se sabe mucho más. Y hasta en lo de los archivos, ha habido mucho más estudios de archivo ahora que hace 50 años o hace 100 años. En ese sentido, tú me has mencionado siempre, me has insistido mucho en la parte de la religión, la importancia de las religiones en el proceso conquistador y colonizador. ¿Hasta dónde llegó el valor, la importancia de las religiones en ese proceso? Bueno, se conocen mejor los actos de los misioneros, pero se conoce menos la importancia de la religión entre los aztecas y los incas, los aztecas o los mexicas. Y hay ahora, sobre todo, dos historiadores norteamericanos que han mirado aquello y dicen que fue muy importante la religión en los dos casos, porque los dos imperios habían un poco agotado su modelo social. Y si nos detenemos un momento allí, los aztecas habían tomado impulso más o menos en 1450, uno de los reyes junto con los sacerdotes habían un poco cambiado la visión de la religión. Así que su dios más importante, de guerra, se suponía que él había entrado en un pacto con los aztecas y si los aztecas le libraban a personas para ser sacrificados, ese dios iba a bendecir y a ayudar, dar victorias militares a los aztecas. Por eso los aztecas se convirtieron en un pueblo guerrero, un militar. Tenían que conquistar nuevos territorios constantemente para conseguir prisioneros que podrían ser sacrificados. Y cuando llegan los españoles, los aztecas ya han tenido una expansión muy importante. Y en el norte se han acercado a las regiones entre México y los Estados Unidos ahora, regiones desérticas. Así que es muy difícil trabajar o conquistar allí. Y en el sur habían llegado hacia las selvas donde estaban los mayas. Y además, ya que cuando habían conquistado un territorio, lo importante era conseguir guerreros captivos para sacrificarlos. Eso quiere decir que no había gente, no había hombres en la edad de trabajar que podrían cultivar la tierra, producir víveres, etc. Con lo cual, inmediatamente se tenía que conquistar más territorios todavía. Así que ese pacto religioso les convirtió en un pueblo expansionista, imperialista, si se quiere, y a la vez son actos de autodestrucción, porque se destruyen a sí mismos. Y además los pueblos vecinos los temen y los odian, porque tienen que entregar guerreros o gente para los sacrificios humanos. Así que están en una situación muy difícil y el propio Moctezuma sabe que está en un momento en que tiene que inventar algo, pero no sé qué. Y vienen los españoles y tampoco sabe qué hacer con ellos. Así que está en una situación difícil. Si hablamos un rato también de los indígenas. Es fascinante. También ellos empiezan su expansión más o menos en 1450. Y lo mismo, un rey y un sacerdote retocan un poco la religión. Deciden que hay un culto al sol y deciden un poco que el inca va a ser considerado hijo del sol. Así que el inca es a la vez autoridad política y autoridad religiosa. Y como saben seguramente ustedes, los incas momifican a los reyes incas muertos. Pero da la casualidad de que cada familia de un inca muerto, fallecido, mantiene la riqueza del inca en cuestión. Y cuando hay fiesta salgan a la momia como si estuviera vivo. Pero pueden seguir viviendo con el dinero de ese inca. Eso tiene dos consecuencias. Un consecuencia es que cuando eligen a un nuevo inca entre las familias más importantes, esto no hereda de nada. Es que no tiene recursos los que necesita para gobernar y para comprarse voluntades. Así que tiene que salir a conquistar inmediatamente. Y con esto los incas se convierten en un país también guerrero, militar, expansionista. Y otra cosa muy seria es que estas familias de los incas anteriores formaban como reinos dentro del reino. Y había distensión interna en el reino. Y una amenaza constante hacia el inca que estaba gobernando. Y ellos también habían llegado en el sur al desierto de Atacama, en el norte de Chile. Y en el norte habían pasado lo que es Ecuador y habían llegado a las selvas de Colombia. En el norte habían llegado a los Andes. Así que habían llegado a los obstáculos físicos para la expansión. Y además era muy difícil mantener esto desde Cusco. Así que habían un poco acabado el modelo que tenían. Y además estaban odiados por los pueblos vencidos recientemente. Y se piensa que cuando llegan los españoles, un 80% de los habitantes del reino inca no hablaban del quechua. Eran pueblos recientemente, o relativamente recientemente vencidos. Así que no había una cuestión social natural. Y en ese sentido, la religión de los incas y los aztecas es un elemento muy, muy importante. Yo creo que es uno de los elementos que no se han comentado lo suficiente. Y que esto puede ser una novedad en el libro. Entonces queda claro que se trataban de civilizaciones en las que la religión era muy importante, ocupaba un peso fundamental en la vida diaria de los indígenas. Y ahí llegan los españoles con su cristianismo, con el catolicismo, que es una religión también expansiva. Especialmente en el siglo XVI, con todo el proceso de reforma que estaba sucediendo. Y de repente se abre un universo, un horizonte nuevo de ampliación y de expansión que aprovechan los jesuitas, los dominicos, rápidamente se suman al proceso de conquista. Tanto es así que hay algunos historiadores que incluso creo que bromean que así como los ingleses cuando se marcharon de sus colonias, dejaron ferrocarriles, los españoles dejaron iglesias. Entonces, me bromean un poquito con eso. Es un poco una provocación. Pero es verdad que quizás el ímpetu y la fuerza de la conquista no hubiera sido tan fuerte si la iglesia católica, si el papa de Roma, por ejemplo, no hubiera estado detrás. ¿Crees que fue tan decisiva el hecho de que la iglesia estuviera apoyando la conquista? Yo creo que fue muy importante para la continuación, porque finalmente los propios conquistadores no eran tantos y fue una época de la conquista, pero los curas y los frailes se quedaron más tiempo, se fueron más lejos, se quedaron en el terreno y muchas veces el contacto directo con los indígenas se hacía a través de los representantes de la iglesia. Así que para el arraigo de la civilización o de la cultura española, la iglesia ha tenido mucha importancia y eso no lo cuestiona nadie. Y de hecho incluso los asentamientos religiosos se producían en lugares que no necesariamente eran poblados anteriores, prehispánicos. Y eso de construir iglesias, como decías, establecer escuelas, empezar después con la imprenta y los curas y los frailes también aprendieron muchas lenguas indígenas, se interesaron por averiguar cómo se había vivido antes, así que tanto para la preservación de datos culturales, como para el desarrollo o el cuidado de una nueva generación de indígenas biculturales. La iglesia ha sido muy importante. Luego continuaremos andando en este sentido, pero una de las claves que yo creo que ayuda a entender mejor el proceso es entender el contexto geopolítico de la época. Los españoles, Colón y los conquistadores posteriores se toman con América. En realidad los españoles, como los portugueses, como todos los pueblos de la época, estaban buscando un camino nuevo para ir a las indias orientales. En ese sentido había una batalla comercial, de influencia comercial por encontrar el camino más corto. Los portugueses acababan de doblar el cabo de Buena Esperanza, entonces ya tenían ese itinerario. ¿Cómo era la situación de equilibrio geopolítico en Europa en aquella época? ¿Cómo esto influye en el proceso de conquista? ¿Y cómo estaba España en esa época hasta que se convierte en un imperio con Carlos I? De cierto modo podemos decir que España estaba preparada para algo así. Porque con la unificación de España, con la experiencia de la guerra de Granada, con la conquista de las Islas Canarias, ya se tenían conocimientos de situaciones de este tipo. Y además España estaba entre los primeros en cuanto a eso de construir barcos, la navegación, la cartografía. Y iban muy aparejados con los portugueses, porque hay una intensa rivalidad desde el comienzo hasta el final. Así que los portugueses es el clavo en la carne de los españoles. Es una intensa competición. Claro, exactamente. En ese sentido, y creo que lo hemos hablado, yo soy un apasionado de... Estamos conmemorando el quinto centenario este año de la primera circunnavegación al globo, de la expedición de Magallanes y el Cano. Y yo creo que este fenómeno resume muy bien esa rivalidad de la que estás hablando entre Portugal y España. Les invito a Stefan Zweig, el escritor austríaco, tiene un libro maravilloso, una biografía maravillosa sobre Magallanes. Y él cuenta lo que fue la proeza, ese viaje maravilloso de tres años en el que más de 250 navegantes dieron la primera vuelta al mundo, solo 20 llegaron de vuelta, tres años después, después de mil y un avatares, motines, naufragios, enfrentamientos con indígenas. Fue maravillosa esa expedición. Y lo comentábamos, Inge, precisamente en esa rivalidad, de un detalle muy concreto, de ese espionaje que hoy es tecnológico, que hoy es industrial, en aquella época el verdadero espionaje era la cartografía. España y Portugal rivalizaban por encontrar a los mejores cartógrafos, por poseer los mejores mapas para recorrer el planeta y encontrar nuevos itinerarios. O sea, que en ese sentido... De vez en cuando un capitán español tenía que entrar en el puerto de Lisboa, por alguna circunstancia, y los portugueses eran muy capaces de sacarle sus cartas, sus notas de todo tipo, porque era lo más importante. Y después, cuando se escriben crónicas, de vez en cuando el rey o la corona no permite que se publique, porque las informaciones sobre América se consideraban como secretos de Estado. Así que, sí, era diferente. Completamente. De hecho, Magallanes no va... La expedición de Magallanes es una expedición española, pero inicialmente él va al rey, a Manuel I, precisamente a su rey, a pedirle permiso para explorar esta nueva posibilidad, esta nueva vía. El rey Manuel I se lo niega y él inmediatamente va a la corona española, la acepta, asume la nacionalidad española, Magallanes viaja como ciudadano español y, bueno... Y algo muy moderno también, un navegante como Magallanes, por ejemplo, si no obtiene el salario que quiere de un rey, va a otro rey. Y lo mismo españoles que portugueses. Efectivamente. Cuéntanos un poquito más de cómo fue el proceso de conquista. El Imperio Romano, he leído que fueron como 8 millones de kilómetros cuadrados lo que abarcó en su esplendor. El Imperio Español con la conquista de América era el triple, más de 25 millones de kilómetros cuadrados. Cuando hablamos de que se tiene la simplificación es inevitable, porque estamos hablando de un territorio inmenso que imagino que la conquista, el proceso de colonización no fue homogéneo, no fue igual en México, en la parte mexicana, que en la parte andina, que en Mesoamérica o en el sur. Cuéntanos un poquito sobre las diferencias que hay en esa conquista y por qué es un error hablar de la conquista de América en general para todo el continente. Primero, fue muy distinta la conquista de los aztecas y los incas, del resto de la conquista, porque curiosamente fue más fácil conquistar un reino así avanzado, cuestionado, con administración, etcétera. Porque cuando los aztecas o los incas perdieron la cabeza del Estado, se derrumbó el resto de la administración. Así que fue más fácil, curiosamente, mientras que los territorios con pequeños reinos, pequeños grupos, en los que cada uno hacía lo que quería, la conquista era mucho más lenta. Por ejemplo, Venezuela, eso duró 100 años o más. Y muchas veces en este tipo de sociedad o de comarca, los pequeños grupos étnicos allí estaban en guerra, los unos contra los otros. Así que había una guerra constante. Y si hablamos de Venezuela, Venezuela, por ejemplo, se intentó establecer una colonia española, pero fueron matados por indígenas, hubo tormentas, hubo terremotos, alguien encendió las casas, muchas veces tuvieron que volver a la isla que ahora se llama Haití, entonces la española. Así que fue mucho más difícil el establecerse en las regiones, bueno, no muy cerca de los grandes centros poblados. Y curiosamente, por ejemplo, los aztecas habían tenido los mismos problemas con otros pueblos que después tuvieron los españoles. Claro, exactamente. Porque realmente uno de los mitos que está detrás de la conquista de América, precisamente es que se tiende a pensar que hubo una conquista hegemónica de españoles, cuando realmente las tropas, o podríamos llamarles de alguna forma las tropas, los grupos de conquistadores eran muy pequeñitos los que venían y apenas preparados con unos poquitos arcabuces, con unas poquitas armas de fuego, unos poquitos caballos. Y de hecho hay algunos historiadores que incluso llegan a decir que la conquista la realizan los indígenas. Y enlazando con lo que tú dices, por qué fue mucho más fácil con los aztecas y con los incas, hablan sobre eso, porque los aztecas y los incas eran tan poderosos, eran civilizaciones tan avanzadas, que habían generado y habían sembrado tanto odio entre otras comunidades indígenas pequeñas, que cuando llegaron ese grupito de españoles con ansias de colonizar o de expandirse, pues se unieron masivamente para derrocar a Moctezuma. Y por ejemplo, Cortés recibió la ayuda de varios grupos indígenas muy potentes y hubiera sido absolutamente imposible vencer a los aztecas si no hubiera tenido esos grupos indígenas cerca de él. Y las aztecas, por ejemplo, han seguido celebrando la victoria sobre los aztecas. Piensa que es su victoria y con mucha razón, porque fue más importante para ellos y las tropas más importantes también eran suyas. De hecho, existe un códice de este pueblo de los charlacas, precisamente, en el que se recoge como su rey, le pide al rey de España, al rey de la corona de España, los privilegios que Hernán Cortés también reclamaba. Es decir, demuestra su vasallaje, digamos, a la corona española y se incorpora como un miembro más de la corona en ese sentido. Además, algo que tampoco se sabe mucho es que muchos de los primeros conquistadores empezaron como descubridores. Son personas privadas, en realidad, que se suman a ese intento. Así que varios de ellos primero van a América, descubren algo y después tienen que volver a España y pedir el permiso del rey para seguir. Tienen que venir con los papeles firmados de antemano y tienen que decir que lo hacemos por encargo del rey y nos declaramos sumisos a la voluntad real de la corona. Y además, si descubren algo, tienen que pagar el quinto real. Un 20% va para la corona. En ese sentido, no había un ejército español entonces. No había un proyecto de conquistar España. Porque realmente los tercios de Flandes, el verdadero ejército de Carlos I y V de Alemania estaba en Europa, en Europa central, librando batallas decisivas con Guillermo de Oranje, en el saco de Roma, por ejemplo, también que participaron. ¿Es realmente, Inger, las personas, los conquistadores están mitificados en el sentido de que realmente eran buscavidas, personas que no tenían fortunas, que eran hidalgos en España, y ir a América, afrontar esa aventura era como una forma de probar? Es muy difícil decir, pero algo que se puede... Hablando, por ejemplo, de Cortés, está muy claro que fue, primero, muy astuto desde el punto de vista militar, pero fue, sobre todo, un buen político. Así que llegó a tener alianzas con diferentes grupos. Llegó a prever lo que iba a suceder. Estudió la situación. Hace lo que llamaríamos ahora reconocimiento militar y recogida de información. Así que tiene una manera muy moderna de pensar. Y siempre forma alianzas. Así que venza mucho más por sus alianzas que por las armas, también por las armas. Y, por ejemplo, la alianza con grupos indígenas muy importantes. Y además eran alianzas tan fuertes que también en las situaciones difíciles la alianza se mantuvo, no se rompió. Así que Cortés fue una persona muy inteligente. Muy inteligente. ¿Y fue tan violento? ¿Fue tan sangriento, tan injusto con las poblaciones indígenas como existe el pensamiento generalizado? No creo que eso sea la faceta principal. Y para aportar otros detalles, también cuando pasan por Tlaxcala, por ejemplo, la primera vez, ven allí a jaulas con personas que la población estaba cebando para comerlas después. Y dice que esto no puede ser, etc. Hay una situación conocida en la Ciudad de México después de la conquista. Y los aztecas, su representante, se quejan de que hay muchas mujeres aztecas que ahora se van con españoles. Y dicen que los españoles han secuestrado a estas mujeres. Y lo que hace Cortés es reunir a la gente, decir que él va a proteger a las mujeres que quieran volver a sus maridos indígenas. Y solamente tres de cien, más o menos, quieren volver a sus maridos. Así que hay algunos ejemplos en los que encuentra muy buenas soluciones a situaciones. Y también es muy conocida su relación con la Marinche, Doña Marina en español. Y luego, como sabrán, fue una joven entregada a Cortés al comienzo de la conquista, un regalo de un rey indígena que le regala 20 jóvenes. Y entre ellas, como esclavas, y entre ellas está esta chica Malinche, que es hija de un rey anterior, pero muerto su padre. Su madre se vuelve a casar, su madre prefiere a un hijo nacido más tarde. Y la madre se deshace de la niña, la vende a otros grupos indígenas que a su vez la venden otra vez. Así pasa de mano a mano y llega el momento en que pasa a manos de Cortés. Y Cortés trata bien, eso dicen todas las fuentes, trata bien a esas jóvenes, intenta casarlas con diferentes españoles y mantiene una relación con Malinche, que todas las fuentes dicen que fue extraordinariamente inteligente. Bela e inteligente, y que ya sabía el maya y el náhuatl por esa peripecia entre grupos. Pero ahí Cortés primero reconoce su inteligencia, es inteligente en saber utilizar sus conocimientos y además se lleva muy bien con ella. Así que obtiene su cariño, su fidelidad y es muy importante. Así que Cortés la trata muy bien y por eso obtiene esa ayuda por parte de Malinche. Así que seguramente hizo cosas malas, pero lo que quiero decir es que hay que matizar un poco y también hablar de otras facetas. Y con todo, Cortés tuvo unos lados también buenos. Claro, y al final él recibe el título de gobernador de Nueva España. Él tiene que gestionar un territorio, tiene que gestionar también la explotación minera de las riquezas, las materias primas. Y no sé hasta qué punto es incoherente pensar que Hernán Cortés era sangriento, que era cruel, que incluso cometió un genocida, o sea, un genocidio, cuando él necesitaba de esos indígenas para las explotaciones. Eso es otro debate, ¿no? Las condiciones en las que utilizaba a los indígenas, la esclavitud que existía. Pero realmente no parece que estuviera interesado precisamente en ese genocidio. No sé hasta qué punto es tu punto de vista. Es muy difícil hablar a fondo de ese tipo, pero precisamente los españoles necesitaban de los indígenas. No tenían ningún interés en que les fuera mal, sino que necesitaban en todo su colaboración. Entonces, ahí tenían también elementos de interés por mantener una buena relación con ellos. Y como dices, Cortés fue el primer gobernador, pero hubo muy pronto una sospecha desde la corona. Ah, esos conquistadores, bueno, se vuelven muy importantes, creen que ellos son los que decidan allí. Hay que cortarles las alas. Así que muy pronto la corona empieza a mandar a funcionarios españoles para controlar a los conquistadores. Esos diez años, en muy pocos años, decidieron controlar a los gobernadores. Y después siempre es un funcionario español el que tiene el mando, por ejemplo, en México, en Nueva España. Volviendo un poquito a la situación que vivieron los indígenas con respecto a los colonizadores y a los conquistadores, creo que a ti te interesaba apuntar algún detalle sobre cómo algunas enfermedades que en Europa estaban más o menos controladas por el propio sistema inmunológico de los europeos a lo largo de generaciones y generaciones, cómo eso realmente afectó decisivamente en la muerte y en la desaparición de muchísimos indígenas, no por causa de combates ni de acciones militares, sino por las propias enfermedades. He intentado entender lo que es la epidemiología. Cómo funciona o cómo funcionó aquello. Y no es mi campo, pero por lo que he aprendido, los microbios que primero vivían en los animales, después saltaron a los humanos. Y esto sucedió mucho antes en Asia y en Europa, porque en Asia y en Europa se convivía con animales domésticos. Eso quiere decir que los asiáticos, los europeos, ya tenían varios miles de años conviviendo con animales y padeciendo de estas enfermedades. Así que se puede hablar en conexión con América de unas 10 o 15 enfermedades contagiosas diferentes que llegaron prácticamente a la vez a América y en algunas ocasiones primero vino una ola con una epidemia y después de 20 años más tarde vino otra ola. Primero, esto no lo sabían los españoles. Bueno, se puede comparar un poco con la peste negra en Europa en 1350 más o menos. Por todas partes murió más o menos la mitad de la población. Y esto a pesar de haber tenido ya epidemias anteriores. Lo que sucede en América no se hubiera podido evitar. Hubiera sucedido lo mismo si los indígenas hubieran viajado por ejemplo a Asia o por ejemplo a América. Sucedió también que murieron muchos españoles porque en los barcos españoles vinieron también personas de África que venían con el contagio de la fiebre amarilla o malaria. Así que hubo mucha mortandad en general. Fue muy peligroso por eso. Y lo mismo sucedió más tarde cuando los primeros ingleses viajaron por ejemplo al estado de Virginia. Un 80% murió el primer año. Así que fue muy peligroso también por la cuestión de las enfermedades. Así es. En un libro que trata sobre la conquista de América que veste sobre el fenómeno de colonización, es una pregunta obligada hacerla sobre Bartolomé de las Casas. Porque todos los historiadores parece que se posicionan de un lado las casistas o antilas casistas. A mí me gustaría saber, Inge, cuál es tu visión de este personaje, de esta figura. Para quien no lo conozca, Fray Bartolomé de las Casas llevó a América como encomendero, es decir, como español colonizador. Incluso él recibió como regalo de su padre un indígena para que cuidara de sus cosas. Él poco a poco se fue transformando, fue descubriendo una vocación indigenista de defender al indio. Incluso se ordenó dominico y comenzó una batalla bastante importante contra los españoles y contra el proceso de colonización y de conquista. Hasta tal punto que como buen político también, que todo el mundo realza, enfatiza su papel de político, consiguió dividir el pensamiento y sentar las bases de lo que después sería la leyenda negra española de la conquista española. Me gustaría saber un poco sobre eso, sobre qué piensas tú de Bartolomé de las Casas. Bueno, primero son dos cosas lo que es él, hablar de él como persona, y después de la utilización que se ha hecho de sus escritos. Son dos cosas distintas. Como persona es bastante contradictoria, porque después de su conversión, para decirlo al defensor de los indígenas, por ejemplo, manda a misioneros a hacer su trabajo a grupos hostiles que matan a sus compañeros. Así que habla mucho de los indígenas pacíficos, pero expone a sus compañeros frailes a gran peligro. Así que una cosa es su conducta personal, y allí lo veo como contradictorio. Lo que es excelente es su voluntad de ayudar a los indígenas. Esto no lo discute nadie, así que es un gesto muy generoso. Lo que ha cambiado con el tiempo es que al comienzo se lo veía como un testigo de los hechos. Con el tiempo se ha dicho que en parte es un testigo de los hechos, pero en parte inventa, porque se ve como defensor y probablemente piensa que si yo exagero, si yo digo que estuve allí y no fue así, eso es para una causa buena. Se sigue pensando ahora que es quizá más panfletista en parte. Lo que también fue muy importante fue su participación en el famoso debate en Valladolid sobre cómo debían tratar los españoles a los indígenas. Y eso era una discusión que había continuado durante 40 años. Cómo se debía hacer. Y es muy famoso que la reina Isabel quería proteger a los indígenas. Había varias leyes de protección, pero se llega a tener una discusión muy importante. Y lo que en general no se sabe es que en esos momentos Carlos V se preguntaba seriamente si los españoles debían dejar América. Porque él tenía tantos problemas en Europa y ya con eso le bastaba. Así que parece que había un debate o por lo menos había una duda dentro del imperador. Y se preguntaba cómo se debía actuar de manera ética. ¿Estar allí o volver o dejar América? Y me parece muy interesante. Primero dice a las casas que escriba una argumentación. Dice a Sepúlveda que escriba una argumentación. Los dos tienen tiempo para orientarse, para buscar fuentes, para presentarse. Y después nombra un consejo de personas de mucha confianza entre los juristas y los teólogos del reino para debatir el asunto. Esto es muy serio. Y como saben todos ustedes, eso se considera que es los primeros pasos hacia un derecho internacional de la persona. Los primeros pasos hacia los derechos humanos es impresionante. Y hay que decir también que las casas es muy duro con Carlos V. Le dice directamente que si usted continúa así va a perder su alma. Es muy, muy duro. Y es interesante que Carlos V lo acepte y lo tome muy en serio. Y eso influye en las nuevas leyes. Claro. Incluso lo toma tan en serio y lo respeta, que es una cosa loable. Yo creo que habla bien de la figura de un rey como Carlos V de Alemania. Que él permite la publicación de la brevísima relación de la destrucción de América. Que es uno de los libros capitales de la denuncia de los españoles en América. Me parece apasionante lo que comentas. Y como historiadora también te preguntaría. Las fuentes originales comparas a Hernán Cortés y te cuenta una cosa. Bartolomé de las cosas te cuenta la contraria. Como historiadora, ¿cómo tratas este tipo de fuentes? ¿Cómo las interpretas? ¿Cómo consigues ordenarlas para que tengan un discurso lo más aproximado posible a la realidad, al hecho histórico en sí? Para realmente tratar un asunto así en profundidad hay que leer todo lo escrito alrededor. Hay que leer lo que decían, no solamente estos dos por ejemplo, sino diez otros. Para ver si dicen la misma cosa o si hay contradicciones para formarse una idea. Lo que pasó con Bartolomé de las casas es, por un lado, fue tan importante, tan grande, que ha ocultado la presencia de muchos otros frailes, poder curas, que también dijeron cosas similares. Así que solamente se habla de las casas. Por otro lado, fue elegido por, por ejemplo, los holandeses que querían combatir a los españoles como elemento de propaganda. Dicen los españoles son crueles, son malos, papapam, eso lo dice un español. Así que si un español lo dice, debe ser así. Entonces, fue utilizado en circunstancias que no tenían que ver con la situación en la que escribió su libro. Y parece que murió bastante solo y no era todo tan fácil tampoco para él. Sí, sí, y de hecho es así porque la apología de Guillermo de Orange, por ejemplo, que fue el personaje que dio inicio a la guerra de los 80 años, en el levantamiento de las 17 provincias después del País de los Bajos, utiliza precisamente la brevísima de Bartolomé de las Casas como referencia absoluta permanente de que los españoles son unos animales, son unos bestias, y realmente estos no pueden estar dominando un espacio geográfico avanzado como es Europa del centro. Y no solamente los holandeses de la época, sino después fue retomado la figura de las Casas, y sobre todo su imagen de unos indígenas pacíficos, buenas personas viviendo en contacto con la naturaleza, algo muy idílico, fue retomado por Montaigne y después por otros franceses que querían criticar a los europeos, de su época, tomando un ejemplo para contrastar a la vida europea de la época que querían discutir, para decirlo de algún modo. Así que la imagen siguió, y Bartolomé de las Casas había estado en América, y Montaigne, Rousseau y muchos otros no, sino simplemente para ellos es un cliché que empieza a circular. Y ahí es quizás lo negativo con Bartolomé de las Casas, que pone en circulación algo que es una imagen, más que una descripción real de las cosas. Y ahí es donde empieza la famosa leyenda negra española, que es la base de los textos de Bartolomé de las Casas. Comentábamos antes que vivíamos en aquel momento, en el siglo XVI, es un momento en el que las tensiones y los equilibrios comerciales eran muy fuertes entre Portugal, España, los Países Bajos e Inglaterra, y que la leyenda negra fuese calando, fuese consolidándose como discurso en determinadas sociedades, en un proceso de reforma religioso también. Parece que no fue casual, que fue una construcción absolutamente intencionada, pensada y dirigida. En ese sentido, ¿hasta dónde tú crees que llegan la verdad y los arquetipos, los clichés de la leyenda negra? ¿Hasta dónde crees que tiene de base? Bueno, hay exageraciones, y como sabrán muchos, hay un libro ahora de historia que arrasa en las librerías españolas, que es sobre la imperiofobia, así que una historiadora que se llama María Elvira Roca Barrea, que ha mirado de cerca ese mito, y ella compara con el imperio romano y con los Estados Unidos de nuestros días, y con un poco la envidia de otros países un poco menos exitosos de la época, que tenían interés en criticar. Y los que critican, bueno, es muy interesante el libro. Algo más que se podría decir a propósito de la leyenda negra, es que esta leyenda negra solo ha tomado raíces en los países que estaban rivalizando con España, mientras que en Japón y Rusia, que están muy alejados de España, ahí esa leyenda no existe. Ahí no tiene utilidad política, para decirlo de algún modo. Eso es, da que pensar. Claro, y realmente porque también este tipo de fenómenos de conquista y de colonización no fue una cosa hegemónica de los españoles, no fue una cosa que inventaron los españoles, sino que era una fórmula, un medio de conducta nacional, digamos, de conquista, de expansión, que era compartida por todas las naciones, tanto por Inglaterra, como por Portugal, como por Holanda. Es decir, que no era patrimonio de los conquistadores españoles de aquella época el resolver los conflictos militarmente, que era una de las cosas que se hacían habitualmente. Y eso por un lado, comparando con otros países europeos, pero se puede comparar también con otros grupos indígenas. ¿Qué habían hecho los aztecas? ¿Qué habían hecho los incas? Hay que ver que eso de construir imperios y intentar ganar los terrenos de los demás es algo que va más allá. Y a propósito de esto, hemos mirado también la arqueología y la antropología y qué aporta para entender la situación de la conquista. Y primero hay dos arqueólogos, Kili y Leblanc, que dan un énfasis particular a decir que los pueblos prehistóricos no eran pueblos pacíficos porque si se miran las tumbas, ¿por qué se encuentran tantas armas en las tumbas? ¿Por qué construyen sus pueblos en las colinas? Hay signos de que la vida era violenta. Y en la antropología hay un estudio de un norteamericano que se llama Shanyo que empezó a ir a Venezuela en los años 60. y se encontró a un grupo de Yanomamis en la frontera entre Venezuela y Brasil. Vivían en la selva y no tenían contacto. Estaban absolutamente aislados, hasta aislados de otros grupos Yanomamis en general. Y él ha seguido visitando ese grupo durante 40 o 50 años y por eso conoce muy bien la vida y viven como lo que llamaríamos nosotros la edad de la piedra. Y dice que la vida suya es muy violenta. Y la esperanza de vida es algo como 25 años y todos llevan cicatrices. Los hombres encuentran lucha militar y las mujeres por maltrato de los maridos. y que es una sociedad en la que los hombres fuertes lo tienen todo, tienen varias esposas por ejemplo, los que son menos fuertes no tienen nada. Y que no hay ninguna compasión por mujeres o por ancianos o por niños o por niños válidos, etc. Y hablan del método de hacerle la guerra a otro grupo, que es hacer una razia como a las 3 o 4 de la mañana cuando están durmiendo. Y lo que se hace es encender la cabaña y cuando tratan de salir matarlos en la puerta. Y como los que en un caso son víctimas son también listos a hacer la misma cosa a los vecinos, se duermen mal en ese grupo. Así que lo que dice ese investigador, Shanyu, coincide mucho con lo que dicen los cronistas españoles del siglo XVI. Cuenta cosas similares. Así que eso es muy llamativo y es muy diferente de una imagen edulcurada de una vida idílica, de un paraíso no tocado por la civilización, por la modernidad. No, esta no es la imagen que se obtiene mirando las fuentes de hoy. He visto en el índice, es una de las poquitas cosas que he comprendido del libro, y he visto que hablas particularmente de algunos nombres que no son tan conocidos del proceso de conquista, que son cronistas o algunos aventureros. No sé si me gustaría que a lo mejor destacaras alguna figura en concreto que te interesa, especialmente aunque tú has descubierto que tiene un valor singular y que debería ser reivindicado de alguna forma. A mí me ha entusiasmado un número de cronistas que tienen un pensamiento casi científico. Por ejemplo, Pedro Cieza de León sale a la edad de quizá 12 o 13 años de Sevilla, está presente en lo que es ahora Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y empieza a tomar notas de lo que vi y lo que oye y lo que vive, y logra tener el encargo de escribir una crónica. Se publica una y después le dicen que no a la publicación de otra parte, pero razona, dice que esto lo puedo contar porque esto lo he visto. Esto me lo ha contado alguien que es de confianza. Esto me lo contó alguien por ahí, pero no me fío exactamente de lo que dice. Eso es muy interesante. Habla de la vida en el imperio Inca, pero añade que, claro, como había caído el imperio cuando yo llegué al Perú, no sé, pero esto es lo que me han contado. Interesantísimo. Lo mismo, el famoso Inca Garcilaso, que escribe más tarde y que escribe desde España, sale como a la edad de 20 años y 40 años más tarde escribe sobre lo que recuerda. Interesantísimo y bastante conmovedor porque tiene padre español y madre Inca, una princesa Inca, y quiere a su padre y quiere a su madre, así que intenta tener un equilibrio cuando cuenta. Acepta algunas cosas españolas y tiene un marco de referencia que es español, pero también critica que los españoles no mantengan, por ejemplo, los puentes, los edificios, etc., que funcionaban muy bien y eran muy hermosos. Muy interesante saber cómo lo explica. Y otro que se llama Felipe Guaman Poma de Ayala, que escribió más o menos en el año 1600 un largo, largo texto y lo envió a Felipe III sobre cómo era la situación en Perú y lo que debía hacer el rey, según él. Ese manuscrito no llegó al rey, pero se encontró en la biblioteca universitaria de Copenhagen, no se sabe cómo, y hay un montón de dibujos y hay una narración muy directa y con algunas palabras en quechua, pero lo interesante es cómo piensa ese señor. Primero, es muy católico, no discute tampoco la conquista, el imperio español, todo es español, el católico, confía al rey, si escribe al rey es que se siente súbdito del rey y quiere darle buenos consejos. Escribe sobre lo que di y sobre funcionarios buenos y malos, y con nombre y apellido. Este es muy malo y este otro es muy bueno. Y el tema al que vuelve una y otra vez es la destrucción de la familia indígena. Eso es lo que le duele. Hay hechos de violencia entre indígenas y entre españoles, pero le duele que no se mantenga la familia indígena. Y en parte porque las mujeres, como él dice, van con españoles o con otros y nacen hijos de padres muy diferentes. Y entonces no se mantiene el orden en la sociedad según ese señor. Probablemente, se sabe ahora, probablemente fue un jesuita mestizo que escribía bajo cerdónimo. Muy interesante. Y quiero mencionar otro más, otro más. Un favorito también es Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el conquistador, si se quiere, de Colombia. Primero fue militar en Europa, después fue conquistador de Colombia. Pero lo que a mí me interesa, me fascina, es que cuando tenía como 60 años y vive en Colombia, ve que en Europa han publicado un libro escrito por un obispo italiano que se llama Jodio. Y este señor escribe primero en latín, un libro muy anti-español sobre la situación política en Europa. Pero dice Jiménez de Quesada, si hubiera salido únicamente en latín, no le hubiera dado mucha importancia, pero ahora sale también en traducciones, entre otras cosas, traducciones al español. Y este señor cuenta tantas mentiras que es, esto no puede seguir circulando, hay que decir cómo fueron las cosas. Y Jiménez de Quesada dice que yo me baso en lo que yo he visto, en lo que me han dicho amigos y conocidos de toda confianza. Y si no, me baso en escritos contrastados. Y después va página por página. Mira, en página 18 dice esto, esto no fue así. Aquí no utiliza la palabra exacta. Hay que hacer una diferencia entre un ataque y un papapam. Habla de sitios en Genua, participaron italianos y españoles, y el obispo italiano solamente menciona a los españoles, etc. Eso es muy divertido, eso es como un seminario, un escenario de hoy. Se avanza página por página y aquí hay un error. Así que es un pensamiento muy moderno, y es fascinante entender la similitud del trabajo intelectual en la época, y el interés por el trabajo intelectual. Así que sí he tenido encuentros y descubrimientos muy interesantes durante el trabajo con el libro. Realmente el tema es fascinante, casi tanto como escucharte, pero realmente el tiempo se nos echa encima. Me gustaría abrir una ronda de preguntas para alguien si se queda con alguna duda, le gustaría preguntar algún detalle más a Inger. Yo te quería hacer simplemente una pregunta muy breve, Inger. A nivel personal tuyo, ¿cómo te ha enriquecido la investigación para llevar a cabo este libro? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuál ha sido el enriquecimiento para ti más revelador o más importante? Bueno, primero eso de leer a los cronistas. Eso ha sido muy interesante. Ver cómo funcionaba la corona española, que empieza a funcionar la burocracia española casi inmediatamente, con los juicios de residencia, de que un funcionario tenía que dar cuenta de no haberse enriquecido, que los españoles mandaron probanzas de mérito para que la corona les diera algo de dinero, que los indígenas podían escribirle, por ejemplo, los indígenas que habían ayudado a los españoles, escribieron al rey español diciendo que yo he ayudado, por favor, denme una recompensa. Cartas de alumnos en un colegio en el norte de Perú, que escriban al rey para decir que no nos tratan bien en el colegio, queremos libertad para ir a Lima, pero el director no nos permite. Así que detalles humanos de este tipo, y además he leído mucho sobre lo que dicen los historiadores latinoamericanos de hoy, y he intentado entender qué se dicen los libros de texto hoy, por ejemplo, en América Latina, y he visto la dificultad que hay para contar las cosas. Esto es muy interesante. Y por lo que he entendido, la versión que se da es muy tradicional todavía en América Latina. Pero eso ya será otro capítulo. Tenemos una pregunta por aquí. Yo quisiera hacer tres comentarios, preguntas. El primer tema que ustedes han abordado, que yo quisiera que lo viera desde otro enfoque, es el tema del padre de las casas. Porque el padre de las casas indiscutiblemente ha sido utilizado como elemento de propaganda, posiblemente exagero. Pero lo que se desprende de su crítica es el concepto de súbdito, de vasallo, que existía en España con respecto a niños. O sea, no se aceptaba que un vasallo explotara o dominara o discriminara a otro. Entonces, ya eso es un punto en favor de España. Que él pudiese tener oído, que hubiese una filosofía humanística que le permitía a él denunciar determinadas situaciones y habla muy bien de España. Ese es un tema que yo pienso que hay que abordar también. Lo positivo del oído que tenía el padre de las casas, más allá de su manipulación propagandística. El segundo punto es la evolución que se va a dar y cuando España se reproduce en las Españas de América, donde en un momento dado, gente nacida en las Españas de América podían ser virreyes, podían ser funcionarios en España, cosa que no se habla, hasta que llega Carlos III, Borbón. Ahí hay un giro, entonces empieza a colonizar lo que eran las Españas de alguna manera, hasta cierto punto. Entonces eso también hay que hablarlo. Se habla de que los ingleses sembraban de trenes para llevarse la riqueza de sus colonias, pero mataban de hambre a los hindúes hasta 1940. No hubo hambrunas en América por culpa de los españoles, pero sí se sembraron hospitales y universidades a donde iban los indígenas. Le llamaba la atención al abuelo de Darwin que los españoles trataban a los indígenas como si fueran uno más. Entonces de eso hay que hablar, no solamente de las iglesias que además eran centros culturales. Por ejemplo, el papel de los jesuitas. Hay que hablar de las universidades y los hospitales que se sembraron en todo el territorio español. Eso es una cosa también. Y el último tema que yo creo que hay que abordar también, no es tanto lo que se va descubriendo, que por supuesto es importante, como el lodo que ha dejado la historiografía nacionalista. Los estados nacionales inventados con ayuda de las legiones británicas que apoyaron a San Martín y apoyaron a Bolívar, se han centrado en elegir momentos de la historia y crear sus mitos. Entonces, cuando nosotros tratamos de escribir un libro como ese, lo primero que tenemos que hacer no es ni tan siquiera descubrir cosas nuevas, sino romper esos paradigmas. Eso es algo de lo que yo pienso que también hay que abordar. No lo nuevo que hay, sino todo el lodo que se han echado por los estados nacionales, no solamente los de América. En España, a mí me asombra encontrarme una estatua de Bolívar que mandó a matar miles de indígenas, miles de canarios, miles de españoles, una estatua de Bolívar ecuestre en Cádiz. Eso es lo más absurdo que uno pueda conseguir. Entonces, los errores están incluso del otro lado. Hay un paradigma establecido que oculta un conocimiento. Y no es que se vaya una leyenda rosa, pero sin duda alguna el hecho de crear una nueva España en América, que acumía desde la mitad de los Estados Unidos hasta la Patagonia, es una obra maravillosa. Para comentar solamente un aspecto aquí, es muy llamativo eso de que los españoles recrearan una ciudad española por toda América. Hay una plaza, hay el palacio del gobernador, la iglesia central, una escuela, una estatua. Es que tratan los países, los reinos, como decían, como parte de España realmente. Y también eso de establecer universidades, escuelas, hospitales, etc., como si fuera España. Igual, era una parte más. No todos los países hicieron lo mismo. Eso es muy interesante. Y por eso hay lo que llama Carlos Monsiváis, hay un aire de familia en los países latinoamericanos. Hay una impronta cultural muy fuerte. Yo solo por poner fechas y aprovechar, por matizar y aprovechar y poner fechas a lo que dices, la primera universidad fundada en América es de 1516. Apenas han pasado dos décadas que se ha descubierto, y fue en Santo Domingo. La primera universidad anglosajona en Estados Unidos es de 1636. Con lo cual, los españoles comitieron atrocidades, pero es verdad que muy rápidamente trajeron la educación, trajeron la sanidad, trajeron... y estaba escrito por... o sea, está por con fechas. Es demostrable. Si tenemos otra pregunta. Bueno, me siento un poco fuera de foco, especialmente después de lo que dijo el señor aquí. Pero quisiera hacer un pequeño comentario y una pregunta para él. El primer comentario tiene que ver con las palabras, con los conceptos que se manejan aún hoy en día. Y, por ejemplo, hablar de descubrimiento, de conquista, de colonización, cuando en el año que vivimos sabemos que no hubo tal descubrimiento, en realidad, porque los que en todo caso descubrieron esos territorios fueron los millones que estaban allí ya. Entonces, hablar de descubrimiento de un nuevo mundo, tampoco fue un nuevo mundo, era tan viejo como Europa. Hablar de colonización, cuando ya esos territorios estaban colonizados, según el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, San Moral, Manuel Lucena San Moral, cuando llegó Colón a las tierras, al Caribe, en esos territorios, lo que sería después Iberoamérica, había 65 millones de personas, según San Moral, que fue el coordinador de tres tomos de la historia de Iberoamérica, publicada por Editorial Cátedra, y él escribe, además de ser el coordinador de esa enorme obra, también escribe algunos capítulos, y en uno de los capítulos toma el tema de la cantidad de habitantes que había en Iberoamérica. Él acepta que hubo entonces 65 millones y escribe que en un siglo y medio desaparecieron 60 millones de habitantes. Quiero recordar eso, lo que tal vez se discute los millones, pero creo que hay un consenso general de que el 90% de la población indígena desapareció en un siglo y medio. Segundo, con las casas. Las casas, la lucha que hizo las casas significó, finalmente, que en 1537 el Papa declarara en Usagula que los indígenas tenían alma. Porque hasta ese momento se hablaba de esos animales llamados indios en Europa. O sea, se estuvo discutiendo 40 años si eran animales o seres humanos. Segundo, y para terminar, disculpen, las leyes de defensa de los territorios de los indígenas. Como Inés ha dicho, se considera algo que llevó a los derechos humanos. Pero hay una limitación. Porque esa defensa era para los indígenas que aceptaban ser vasallos del monarca español y aceptaban el catolicismo, la religión cristiana. Los otros no estaban. Los otros no eran los que se revelaban, los que no aceptaban el requerimiento. Tal vez tú puedes explicar lo que era el requerimiento. Los que no aceptaban el requerimiento se les declaraba la guerra. Se los mataba y se esclavizaba a los sobrevivientes. Entonces, yo quisiera saber si en tu estudio hay alguna relación entre el requerimiento y la disminución catastrófica de la población en los países de Iberoamérica. Gracias. Ya que hay muchos puntos de vista, puedo empezar con lo último, con el requerimiento. Lo que hacían los españoles al llegar a un nuevo lugar era leer un requerimiento como una declaración. Es decir, que querían tomar el poder, la autoridad sobre el nuevo territorio, en nombre del rey en cuestión. Y se pedía que los indígenas aceptaran eso. Podríamos decir que primero no entendieron las palabras y que es muy fácil reírse de todo esto. Quizá la utilidad fuera que los propios conquistadores se acordaran de que esto se hacía en nombre del rey. Era un poco quizá poner un freno a los conquistadores. Eso por un lado, pero se ha ridiculizado mucho y con algo de razón. A propósito de la mortandad de los indígenas, eso es cierto, se ha discutido muchísimo. Hay muchos expertos que no están totalmente de acuerdo, se barajan cifras diferentes, pero todos dicen, todos dicen que murió una parte muy importante. Pero también hay consenso de que la causa importante fue las epidemias. Es decir, que esto no fue por agencia humana, fue por casualidades históricas, podríamos decir. Y repito, que si los indígenas hubieran viajado ellos, hubiera sucedido lo mismo. Es una situación de aislamiento geográfico que terminó en aquel momento. Y sucedió lo mismo en las islas del Pacífico, sucedió en Siberia, sucedió en todos los lugares aislados, cuando hubo un contacto con el mundo exterior. Así que hubiera sucedido en un momento u otro. Hay un historiador que se llama Ricardo Cárcel García, que intenta decir qué responsabilidad tenían los españoles. Y dicen que no tenían responsabilidad por las epidemias porque no sabían lo que eran, no sabían lo que es contagiar a otras personas del mismo modo. No tenían, quizás, cierta responsabilidad por una brutalidad en el trato, pero se comportaban como hacían otros, indígenas y europeos. Eso es muy similar. Sí, tenían responsabilidad al iniciar una nueva guerra, porque todos los que inician una nueva guerra tienen responsabilidad por sus actos. Y eso españoles o indígenas igual. Así que es cierto, pero se dice solamente una cosa. Puedo, quizás, mencionar un dato que menciono también en el libro. Es cuando los primeros españoles naufragan fuera de Yucatán, antes de la llegada de Cortés a la península de Yucatán. Hay un naufragio y algunos logran ir a la tierra y son capturados por un grupo de indígenas. Y los que son robustos los matan y los comen. Los que son menos robustos los convierten en esclavos. También ven un sobreviviente de sacrificios humanos, entre otras cosas, sacrificios de niños pequeños al lado. Y, bueno, nombran sacrificios la isla en que ven eso. Es decir, hay brutalidad española, brutalidad indígena. Hay muertos por enfermedades. Todo esto es cierto. Nadie dice otra cosa. Ningún experto dice otra cosa. Esto es lo que sucedió. Pero lo que hemos intentado hacer en el libro es intentar entender lo que sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Y por qué sucedió de este modo? Y hay uno de los investigadores que hace la pregunta, ¿por qué no sucedió al revés? ¿Por qué no fueron los indígenas a conquistar Europa? ¿Y qué hubiera sucedido entonces? Hay una idea muy interesante. Eran pasivos los indígenas. Y se puede decir después de estudiar los textos, de ninguna manera. Intentaron oponerse. Lucharon si podían. Así que de ninguna manera eran pasivos. Pero esto es lo que pasó. Si hubieran ganado ellos, hubieran matado a los españoles y lo hicieron en muchas ocasiones. Es cuestión de quién es el más fuerte. No podemos rehacer el siglo XVI. Fue lo que fue. Muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Aquí tenemos... ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un comentario. Ninguna pregunta. Bueno, comentario. Simplemente lo siguiente. Los indígenas, por más malos que hayan sido y hayan matado españoles, estaban en su territorio. Estaban viviendo allí, asesinando niños quizás, sacrificándolos. Pero era su costumbre. Era su forma de vida. Y estaban solos en su territorio. Vinieron los españoles. Entonces, yo no justifico absolutamente nada de lo que se me diga sobre los españoles y todo lo demás. Vinieron a invadir mi territorio. Entonces, eso para que yo soy casi española. Entonces, puedo decirlo así. Me indigna un poco. Verdad, realmente. Gracias. Y esto es nuestra manera de reaccionar hoy en día. Todos reaccionamos de este modo. Y eso es el desarrollo. Hay un desarrollo moral entre las personas. Y esto no se acepta hoy. Y esto es lo que vemos. Pero estamos en el siglo XVI. Así que las cosas eran diferentes. Y, si me permite, un pequeño comentario. Quizá antes, quizá en el siglo XVI, lo exótico era lo geográfico. Hoy yo diría que lo exótico, bueno, lo geográfico ya no es nada exótico. La gente va a Australia. Viajan con mucha facilidad. Pero quizá hoy lo exótico es lo histórico. Entender cómo se pensaba, cómo se actuaba en otra época. Eso es un viaje mucho más impactante que los viajes geográficos. Así que, claro. Eso lo entiendo. Era otra época y otra forma de pensar. Pero los indígenas estaban aquí y vivieron de otro lado. Entonces no hay por qué comentar si los indígenas eran malos o si hacían sacrificios o lo que sea. Porque se encontraron con eso. Pero ellos no fueron los que fueron a España. Sino que ellos estaban ahí y vinieron a España. Ellos vinieron de Asia. Eso quería decir. Ellos llegaron allí también. Sí. Una manera de comentar el descubrimiento es que precisamente vinieron de Asia. entraron probablemente por el Estrecho de Bering y después se bajaron por Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, etc. Y en ese sentido fueron los primeros descubridores y los primeros colonizadores. Sí. Todos sabemos que esto ha sido así. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por haber acompañado este evento y este lanzamiento. Inger, muchísimas gracias de todo corazón. Estamos muy contentos, muy felices de haber tenido aquí. Para los que les haya interesado, se va a vender el libro a continuación. Tienes algún punto de venta aquí. Inger puede dedicarlo, si a aquellos que les interese. Y lo he dicho. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias.